Hola, en esta oportunidad voy a presentar la primera clase, la unidad 1 de Seminario 1, parte 1. Primero vamos a hablar lo que es la sociedad, la estructura, los grupos sociales y la evolución histórica. Simplemente vamos a citar. Evolución de las distintas formas de sociedad, de la más primitiva que se conoce en la historia hasta la más evolucionada, Estado. Grado de evolución humana en cuanto a organización social y política. Horda, clan, tribu, aldea, ciudad, Estado, Nación y Estado. Nosotros nos vamos a enfocar más por ahí en estos dos últimos, Nación y Estado. Es distinto en cada caso como el poder o dominación, desde la forma de sociedad más primitiva hasta el Estado actual, pasa de un poder anónimo a un poder individualizado, a finalmente a un poder institucionalizado. ¿En qué momento la sociedad primitiva se transforma en sociedad organizada y surge el Estado? Con el advenimiento de los grupos territoriales en la Edad Moderna, siglo XV, después del surgimiento del concepto de Nación, al principio con los monarcas absolutistas. En la antigüedad, Grecia, Roma y la Edad Media no existía el Estado como se lo conoce en la actualidad. La organización política era distinta, en Grecia, demos, primeros, ciudad, Estado o bolis, luego. En Roma, civitas y otras organizaciones posteriores y en la Edad Media, se derivaba el poder político de la propiedad del suelo, region, tierra del rey o land, tierra. Al principio dándose tres formas de organización política sucesivamente. Una durante los reinos germánicos, otra llamada feudalismo y otra llamada estructura estamental. Existen distintas teorías que explican los orígenes de la sociedad y el Estado. Por ahí nosotros vamos a enfocarnos más a la historia en la formación del Estado. Teorías sobre orígenes de la sociedad y el Estado. Origen sobrenatural o teleológica. Obra de la divinidad. Dios es el origen de todas las cosas. Filósofos y políticos católicos. El punto de partida es un acto de fe. Dos, origen convencional, teoría voluntaristas o del origen contractual del Estado, individualista y racionalista. Organización política proviene de la voluntad de los hombres, nacida en la libre unión de voluntades mediante contrato o pacto social. El Estado constituye una asociación que protege y defiende a los hombres. Tres, origen histórico. Organización política es el producto de las necesidades históricas y naturales. Entre fuerzas naturales, clima, espacio geográfico, medio de subsistencia, lucha por la vida y las necesidades materiales, es necesaria una organización por lo que nace el Estado. Por ahí nosotros vamos a enfocar nomás en este tercer punto. Origen en mitos y leyendas. Origen en factores bélicos, económicos, etc. Carlos Fay, organización política, producto de un complejo de causas que se condicionan recíprocamente. Factores de orden natural, instinto gregario y condiciones geofísicas. Factores de orden bélico, organizaciones para la defensa contra agresión. Factores de orden económico, protección de formas de propiedad y dominio económico. Factores de orden jurídico, mantenimiento, ley, orden y seguridad interna y externa. Factores de orden social, cohesión, sociedad, usos y costumbres convencionales, formas religiosas. También está la teoría sobre el desarrollo de la sociedad en especial, el matriarcado y el patriarcado. Estructura y sistema social. Acá hay unos puntos, vamos a citar algunas palabras que tienen que ver con la estructura y con el sistema social. Experimentamos y vivimos en una sociedad, interactuamos. Conflicto, comportamientos, fines individuales y colectivos. Orden, violación de reglas. Oportunidades, cooperación y restricciones, antagonismo. Amplia relación, directos e indirectos. Experiencia regular, complementaridad, organización, unidades sociales, familias, amigos, escuelas, empresas, comercio, trabajo, gobierno, asociaciones, vecinos. Identidades, individuos, grupos, organizaciones. Interdependencia, relación directa diferenciada del orden exterior. Entorno social, tecnología, estrato, rol, tarea, contactos utilitarios, sin integridad personal, fragmentarios y numerosos. Con todas estas palabras que citamos y frases, se arma lo que es la estructura social. ¿Qué quiere decir esto? Que primero está la interacción, que a veces las interacciones que ocurren en la sociedad son sin la integridad personal. Eso significa que yo me relaciono con alguien por necesidad, por una necesidad de consumo, de trabajo. También está la estructura microsociales o fundamentales, como sea la familia, las escuelas, las empresas. Toda la relación que nosotros tenemos de alguna forma, hace a la estructura y al sistema social. Sociedad es un conjunto de personas situadas en un espacio físico o territorio delimitado geográficamente, que al relacionarse entre sí, comparten una cultura, costumbres, instituciones, leyes y valores. Dos elementos centrales de la estructura de la sociedad son el orden y el conflicto. Esto es lo que regula la sociedad. Existe un conflicto de interés en la sociedad y en ese momento es cuando entra el rol del Estado para poner el orden. Digamos, se limita a algunas libertades para mantener el orden social. Estado, tal cual se lo conoce en la actualidad, es un concepto que es producto de una evolución histórica. Es fruto de un proceso. Es una forma de vida social históricamente determinada. Término Estado surge en la Edad Moderna, pero recién en el siglo XVIII se consolida expresión para designar la totalidad de la comunidad política. Se confundió al principio con gobiernos y otros términos. El gobierno en este caso es un elemento del Estado. Es una forma de sociedad evolucionada históricamente, por lo tanto se estudian los orígenes de la sociedad y el Estado. Esto también no hay Estado sin sociedad, están íntimamente relacionados. De la sociedad surge el Estado y el Estado regula la sociedad. Concepto de Estado Es una organización del poder político dentro de una comunidad nacional mediante instituciones objetivas que declaran el derecho y lo sostienen. conservando el orden por medio de una dirección política y un cuadro administrativo diferenciado. Es una formación social, conducta humana organizada. Es una forma de organización política moderna caracterizada por la institucionalización del poder, calificado por la idea de soberanía y el imperio de la ley fundada en una constitución. Las organizaciones políticas de la antigüedad, Grecia y Roma y la Edad Media tenían otras características. Fai, una comunidad políticamente organizada en un ámbito territorial determinado. Por una parte es una forma de vida social históricamente determinada, por la otra es una estructura política con elementos esenciales y modales. Esto también vamos a ver más adelante, las esenciales son lo que constituye al Estado. Sarini es un grupo humano que se organiza en un territorio determinado, con un poder originario autolimitado por el derecho y por medios coactivos legítimos para dominar a sus miembros, a fin de satisfacer las necesidades de ese grupo y de lograr el bien común público. Estructura política del Estado, elementos esenciales, son constitutivos del Estado, determinan su existencia. Acá Fai cita cuatro, territorio, población, poder y derecho. Igual lo que no pueden faltar serían tres, territorio, población y poder. Para mí, mi concepción personal particular, con estos tres se puede conformar el Estado. El derecho es una consecuencia del poder. Para vidar campos, son cuatro elementos. Territorio, población, poder y gobierno. En este caso también, el gobierno ejerce el poder del Estado. Elementos modales, son atributos o cualidades del poder y del derecho. No hacen a la existencia del Estado, sino a sus características actuales. Es la concepción de Fai. Soberanía, como atributo del poder. Imperio de la ley, como cualidad del derecho. Elementos esenciales del Estado, territorio. Es la base física o espacio geográfico donde se encuentra un Estado. El territorio de nuestro Estado comprende suelo o superficie, subsuelo, espacio aéreo, espacio marítimo a partir del litoral marítimo. Según nuestra Constitución, el Estado Nacional o Federal arregla los límites internacionales con otros estados y fija los límites interprovinciales. Población es el conjunto de personas que componen un Estado. En nuestro Estado está formado por nacionales y extranjeros. Por todas las personas que habitan el territorio nacional habitantes. Dentro de la población de nuestro Estado hay que distinguir población con permanencia habitual o estable, llamado pueblo. Población formada por transeúntes que se hallan en territorio argentino y en forma provisoria, que mientras habitan el mismo son titulares de derechos y obligaciones derivadas de nuestra Constitución. Poder se refiere al poder político del Estado. Es la capacidad o potencia para desarrollar la actividad tendiente a cumplir el fin del Estado. Bien común público, que es el fin del Estado. El poder como energía o potencia para el cumplimiento de un fin en el caso del Estado. Cuarto elemento, derecho para falla. Conjunto de reglas obligatorias que prescriben las acciones y el comportamiento humano. Cuarto elemento, gobierno para vidar campos. No debe confundirse con el poder. El poder es ejercido por el gobierno de un Estado. Gobierno es el conjunto de personas que ejercen el poder en calidad de gobernantes, como titulares del poder del Estado, y que integran los órganos del mismo. La actividad del gobierno se imputa al Estado, que es una persona jurídica representada por los órganos del gobierno. Acá vamos de la relación entre sociedad y Estado, que está muy entrelazado, son inseparables. Tres grandes actores en la sociedad moderna. El primer sector es el Estado, la cosa pública, la política y el gobierno. El segundo sector son las empresas, el mercado, lucro, trabajo y producción. Y el tercer sector sería la sociedad civil, bien común servicio voluntario. En este caso, el primer sector es el rector, y el segundo sector es el que mueve la economía. Y el tercer sector es el que construye los dos primeros seres. Evolución del poder. Poder en qué se funda el dominio de unos sobre otros, en las distintas formas de organización social. La relación de mando y obediencia. Poder anónimo, difuso, no individualizado. Religioso, tótem. Imperio de la religión, magia, tradición. Poder individualizado, en jefes o reyes. Imperio de fuerza, fundado en la fuerza. Poder institucionalizado. Dominación legal de gobernante, sobre gobernados, emana de la constitución. Imperio del derecho, fundado en una constitución. Fine del Estado. Algunas de las teorías desarrolladas. Kelsen, Estado, no tiene ningún fin específico. Su voluntad es un medio por el que se valen los hombres para conseguir ciertos fines. Los individuos se proponen fines. Heller Sánchez, Viamonte y Fay. El Estado con su estructura cumple funciones. Los fines del mismo son funciones subordinadas a la realización de fines humanos, colectivos o individuales. Linares Quintana, el Estado es una unidad teleológica o finalista. Es un fin en sí mismo y tiene fines que hacen a su propia existencia. Explica el autor que hay distintas doctrinas dentro de esta teoría del Estado como unidad finalista. Doctrina del Estado como unidad finalista. Doctrina del poder. Individuos es un medio para el Estado que es el fin en sí mismo. Fin, desarrollo del Estado aún a costa del individuo. Doctrina de la moral. Estado tiene por fin la formación moral del individuo. Doctrina de la religión. El Estado tiene un fin religioso. Relacionado con los fines del Estado, liberalismo y socialismo están en los extremos. Liberalismo es una versión extrema. El Estado tiene fines limitados a la seguridad o protección de la libertad de los individuos. En el socialismo, esta versión extrema, el fin social, se encuentra por encima del fin de los individuos. Neoliberalismo. Intervenciones moderadas del Estado ante las formas agresivas del régimen capitalista. En democracia social, el Estado más benefactor, más protector de los individuos, tiene fines y responsabilidades frente a la sociedad para que todos puedan acceder a los derechos reconocidos en las constituciones. Es el caso de nuestro Estado luego de la reforma de la Constitución de 1994. Nación, Estado, forma de Estado y forma de gobierno. Nación, hay que saber diferenciar también entre nación y Estado. La nación tiene que ver con compartir la cultura, el idioma, tener una historia común, un origen común. Pero no es el Estado. El Estado democrático, en el caso de nuestro país, tenemos un Estado democrático porque somos gobernados por nuestros representantes y nuestros representantes son elegidos por el pueblo. El Estado no democrático es el autoritarismo en el cual se impone un gobernante a la fuerza, puede ser por la fuerza militar. El Estado unitario, cuando no hay divisiones como es nuestro país, o sea, en el Estado unitario no existe en la provincia. Hay un gobierno central que maneja todo el territorio. En nuestro caso es un Estado federal en el cual hay un poder federal que tiene soberanía y las provincias que tienen autonomía. O sea, hay dos poderes que conviven continuamente. En el Estado unitario no hay un solo poder. Forma de gobierno republicano. Es también la que tiene la República Argentina que tiene que ver con la división de las funciones o los poderes. En nuestro caso tenemos el poder legislativo, que son los que crean las leyes, dictan las leyes. El poder ejecutivo es el que ejecuta, es el presidente, el gobernador. Y el poder judicial es que entiende las leyes y que define las causas judiciales. Economía, concepto. La economía es una ciencia que estudia las relaciones entre fines y medios escasos, susceptibles de usos alternativos. La economía abarca todos los problemas relacionados con la determinación del precio, de las cosas, con el análisis de actividades que implican costo y que producen beneficios medibles en dinero. En suma, con la producción y distribución de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, cuando hablamos del concepto de economía, vamos a encontrar algunos elementos como ser precio, costo, beneficio y necesidades. También, otra palabra que va a surgir ahí son los bienes y servicios. La satisfacción también. Todo lo que yo por ahí les resalté en Negrita, sirve para definir el concepto de economía. Economía es la ciencia que estudia la manera en que la sociedad utilizará los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Para realizar mejor el estudio de la economía, también se puede dividir en microeconomía. Mesoeconomía analiza el comportamiento de los agentes económicos, personas, empresas, familias a la hora de comprar. Macroeconomía estudia el comportamiento de la economía en su conjunto. Es un concepto abstracto. Conjunto es relativo a país, ciudad, nación, pues son. Mesoeconomía estudia las interrelaciones a nivel mundial. Necesidad es la sensación de carencia de algo y el deseo de satisfacer esa carencia. No es lo mismo tener que satisfacer algo. Así que podemos dar una clasificación de las necesidades en función de dónde surgen. Del individuo, naturales, comer, respirar. Sociales, celebrar un cumpleaños. De la sociedad, colectivas, parten del individuo. No, pero las tienen muchos individuos como los transportes urbanos. Públicas, surgen de la sociedad como el orden público. Según su naturaleza, primarias, comer, vestir, vivienda, secundarias, varían con el tiempo y la moda. Son muy subjetivos y no se pueden acotar con exactitud. Con el fin de satisfacer las necesidades, los individuos realizan actividades productivas. Esto es, transforman bienes productivos y obtienen una serie de bienes o servicios. Los bienes. Bien o servicio es cualquier cosa capaz de satisfacer una necesidad. La diferencia de un bien o un servicio es que un bien se puede decir que es algo material. Mientras que un servicio es algo, una actividad no tan tangible. Los bienes en economía no son todos iguales. Ya que distintos bienes satisfacen distintas necesidades. Es por eso que las producciones de bienes varían el tipo de bien. Veamos una clasificación de los bienes según su carácter. Libres, económicos, de capital, de consumo, duraderos, intermedios, finales, bienes sustitutos, complementarios, independientes, materiales, inmateriales, inmuebles, muebles, públicos, privados, semovientes. Los agentes económicos. En la actividad de producción y distribución económica intervienen tres tipos de agentes. Las familias, las empresas y el Estado. El flujo circular del ingreso. Acá se muestra cómo se mueve por ahí entre la familia, el Estado y las empresas. Las empresas son las que producen los bienes y servicios que consumen las familias. Las familias aportan dinero y capital, o sea, dinero a las empresas. Y las empresas aportan trabajo y capital, digamos, a las familias. Problema de la organización económica. ¿Qué bienes hay que producir? ¿En qué cantidad? ¿Y con qué calidad? ¿Cómo se produce? ¿Para quién se produce? Para todo ello, habrá que elegir entre los factores productivos, que son todos los recursos, mercancías, servicios que utilizan las empresas en el proceso productivo. Hay distintos factores productivos. Naturaleza, tierra, recursos renovables, recursos no renovables, trabajo y capital. Acá, para tener en cuenta, son tres, digamos, son los factores productivos, que es la naturaleza, el capital de trabajo y el capital económico. Vamos a ver algo también en lo que es cómo se mueve la curva de la demanda. La ley de demandas nos dice que hay una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. No se conoce ningún bien que no cumplan con la ley de la demanda. ¿Esto qué significa? Que a mayor precio hay menos demanda. O sea, cuando aumenta el precio, se consume menos, se compra menos. Eso significa la curva. Que empieza en 500 y cuando va bajando, aumenta la cantidad que se compra. En 500 se compra, cuando está a 500 pesos a ponerle el precio, se compra 5, cuando está 400 se compra 10, cuando está 300 se compra 15. Es decir, va habiendo una relación inversa entre el precio y la demanda. Cuando baja el precio, aumenta la demanda. La ley de la oferta nos dice que precios y cantidades varían siempre en la misma dirección. Si uno sube, el otro también y viceversa. Es decir, existe una relación directa entre el precio y la cantidad. Esto que significa que si un producto aumenta el precio, lo que se hace es se ofrece más en más cantidad. Esto supongamos que aumentó el precio de la hierba, pero ahí que se consumen emisiones. Entonces, se va a ofrecer más hierba porque tiene más rentabilidad. Eso también después vamos a ver en la siguiente presentación, que tiene un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. La oferta y la demanda determinan el equilibrio del mercado. Este equilibrio se determina por el corte de la curva de oferta y demanda. En el punto de equilibrio del mercado, los planes de los consumidores coinciden con los planes de los productores. Es decir, todos los consumidores y vendedores quedan satisfecho. Lo ideal sería que se mantenga en ese punto de equilibrio el precio entre la oferta y la demanda. Objetivo principal que persigue la macroeconomía de un país. Mantener un elevado nivel de producción y crecimiento de la misma. Tener un elevado nivel de empleo o bajo nivel de desempleo. Distribución equitativa de los ingresos. Lograr la estabilidad de los precios. Claves del crecimiento económico. Inversión en capital fijo. Inversión en fábricas, equipos, maquinarias y herramientas. Inversión en capital humano a través de la educación. Inversión en tecnología. Recursos naturales, explotación, responsable de la ganadería, agricultura, explotación minera, pesca. Variables que inciden en el crecimiento económico. La inversión, el consumo, las políticas gubernamentales, el ahorro. Acá hay un concepto también que tiene que ver con la macroeconomía que es el producto bruto interno. Es un indicador que nos muestra el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Inflación es el crecimiento sostenido y generalizado de los bienes y servicios de una economía. Bueno, esto es todo. Espero que les sirva. Denle me gusta también a mi canal, al video. Gracias.